Soy Beatriz Giraldo Osa, enfermera terapista enterostomal. Quiero compartir con ustedes y orientarlos en el cuidado de una persona que tenga colostomía o biliostomía. Para poder comprender cuál va a ser el cuidado que requiere una persona con colostomía es importante comprender la naturaleza de la cirugía que se va a hacer para poder llegar a comprender qué hay que cuidar. Vamos a hacerlo a través de unas diapositivas que nos van a ilustrar muy bien y para empezar tenemos que repasar la anatomía. Estas diapositivas nos van a mostrar la diapositiva izquierda nos muestra la parte del estómago. Después del estómago tenemos el componente de todo el intestino delgado que son tres porciones separadas llamadas duodenos, yayuno e ilion. No hay que aprenderse estos nombres, solamente comprender la naturaleza. Después de que el intestino delgado deja de ser delgado se convierte en un intestino de más volumen que es el intestino grueso o colon. Tiene tres porciones que es el ascendente, el colon transverso, el colon descendente. Aquí hay una curvatura fisiológica natural que se llama sigmoides para luego convertirse en el recto y por último en el anio. En la diapositiva derecha lo vemos mucho mejor. Vemos un intestino delgado y un intestino grueso. Pero sigamos revisando. Esta diapositiva nos ilustra exclusivamente el intestino grueso y esta diapositiva nos separa el intestino grueso para dejarnos visible el intestino delgado. Vamos a definir que es una ostomía o una estoma. Como tal, estoma es una boca. Puede ser de orden natural mi boca ya es un estoma, pero es natural. Los otros estomas o ostomías de las que vamos a tener en cuenta son las que es una abertura que hace un cirujano, es una abertura que hace quirúrgicamente, creada por un cirujano para unir una parte de una cavidad corporal con el exterior. Dependiendo del sitio donde se haga esta abertura quirúrgicamente, tendrá un nombre. Cuando vamos a enfocarnos en las ostomías del tubo digestivo, vamos entonces a tener en cuenta qué nombre va a tener. Pero entonces partamos de que vamos a hablar de estoma, de esa apertura o también le podemos decir ostomía. Entonces, ya estamos aquí recordando lo que es creada quirúrgicamente entre los intestinos y la pared abdominal. El médico tiene que llegar, abrir y comunicar, abrir la pared para comunicar una porción del intestino y fijarla en la piel. Ese intestino que se fija la piel va a reemplazar el ano en forma temporal o definitiva, ya va a dar un poquito de ilustración al respecto, de acuerdo a la condición clínica del paciente. Y teniendo aquí en cuenta de que esa ostomía o este ano que se convierte como tal en forma funcional en un ano, se construye a partir del propio intestino de cada paciente. Y el objetivo de hacer esa ostomía es derivar la salida de materia fecal. ¿Cuándo se hace esta cirugía? Muchas razones médicas obligan a hacer esta cirugía, muchas en condiciones programadas, muchas en condición de urgencia. Y esta condición de urgencia o de cirugía programada impacta en la evolución y en el posoperatorio de cada persona. Voy a repasar así muy rápidamente qué tipo de situaciones obligan a hacer colostomía. En una gráfica lo podemos ilustrar. Voy a regresarme a una gráfica anterior para ilustrar básicamente qué puede estar pasando en un ser humano. Cualquier situación de orden mecánico que obstruya el paso del contenido intestinal y dificulte la evacuación de las heces fecales por alguna razón mecánica tipo una tumoración maligna o no. Cuando tenemos situaciones de trauma que perforan el intestino. Cuando hay enfermedades inflamatorias severas, enfermedades inflamatorias que puedan llevar a un estado muy complejo del intestino donde toca sacrificar una porción del intestino y sacarla como tal. Enfermedades como la de verticulitis que puede complicarse a una perforación. El médico tiene que verse obligado a retirar una parte del intestino como vamos a ver en las próximas diapositivas. Entonces aquí íbamos diciendo que está construida a partir del propio intestino y muchas muchas patologías van a llevar a que tenga que hacerse esta colostomía. Muchas veces el médico va a una cirugía sin prever que puede terminar en esto una persona. Entonces vamos a mirar cuando es una ileostomía. Ya tenemos claro que apertura es generar una comunidad, una comunicación entre una porción externa, perdón interna hacia el exterior. Cuando el estoma se hace en el híleon, que es una porción del intestino delgado, se va a llamar ileostomía. Entonces aquí hay una apertura hacia la pared, normalmente se hace hacia el lado derecho de la persona donde queda abocado o exteriorizado, como lo queramos decir, una porción del intestino delgado. ¿Cómo se hace en el híleon? Se llama ileostomía. ¿Qué es la colostomía? Es esa misma abertura que hace el cirujano, que la construye en cirugía, la hace esa comunicación, la hace en el colon, entonces se llamará colostomía. Pero miremos por ejemplo que hay un caso que nos puede ilustrar lo que puede pasar en algunas personas. Aquí encontramos que en este tipo de situación, el cirujano se ve obligado a resecar o a extraer o a sacar dentro de la cirugía una porción del intestino. Para poder procurar, para poder procurar que esta persona evacúe las asociaciones fecales, el médico tiene que exteriorizar esta porción del intestino perforando la pared abdominal, dejando ese intestino sujeto a la piel y ahí va a ser el momento en que la persona empieza a hacer su evacuación intestinal. Y aquí vemos que nos queda un resto de intestino que queda comunicado hacia el ano. Es importante tener en cuenta lo siguiente. Aquí vemos la diapositiva izquierda que nos muestra todo el intestino grueso completo y aquí vemos una de las tantas técnicas, porque hay muchas técnicas que usa el cirujano para poder sacar esa porción del intestino y favorecer la evacuación. En este tipo de cirugía, que es llamada tipo Harman, pero la que tiene cada persona, es una técnica como tal, el cuidado que vamos a enseñar básicamente es el mismo. Vemos aquí entonces que esta porción del intestino se retiró y nos queda esta porción de intestino grueso. ¿Esto qué significa? Que el esfínter anal se conserva. Eso nos obliga a tener en cuenta que si una persona queda con su esfínter intacto, va a tener sensaciones de evacuar el intestino cuando la ampolla rectal se llene. Y si bien tenemos en cuenta que no va a haber un tránsito de materia fecal hacia el ano, esta porción de intestino queda aquí reservada para una futura cirugía y volver a reconectar si es que esa es la posibilidad, porque en algunas situaciones son colostomías definitivas. La mayoría de las veces es temporal, pero esta respuesta solamente la tiene el cirujano de acuerdo a la situación de cada persona. Entonces, cuando la persona conserva el esfínter anal, esta porción del intestino sigue viable, va a tener sensaciones de evacuar y va a ser normal y va a poder sentarse en su baño en condición normal a evacuar lo que tenga allí. Pueden ser restos de materia fecal si la cirugía se hizo en condición de urgencia o puede ser moco porque el intestino produce moco todo el tiempo. Ahora miremos en esta situación qué es. Esto es un colon y en cualquier porción del colon puede hacerse las colostomías, en la porción del colon ascendente, en la porción del colon transverso, en el descendente o muy dirigido hacia ensignantes. Cuando se saca este intestino, vamos a tener algo, un aspecto muy parecido como tenemos la gráfica al lado derecho. Entonces, quiero que tengan en cuenta esta imagen. ¿Qué nos ilustra esta imagen? Nos muestra un tejido al cual no estamos acostumbrados a ver por qué es un tejido interno, es un tejido de mucosa, pero es el propio tejido de cada persona. Entonces, quiero que podáis tener atención a lo siguiente. Aquí tenemos entonces el estoma. Esto es un pedazo de intestino, esa porción que el médico fija a la piel con puntos, con sutura especial, para que durante el proceso de cicatrización estos puntos sostenga del intestino y quede un nano construido en la pared abdominal que se esteroriza. Este tejido de mucosa es un tejido que se comporta diferente a la piel. ¿Por qué? La mucosa siempre va a estar húmeda, brillante y babosa porque produce moco. No tiene terminaciones nerviosas. Quiere decir que cuando yo lo manipulo, cuando yo limpio con un pañito húmedo esta porción del intestino o lo que se convierte en el ano, aquí no va a haber sensibilidad y puede sangrar con mucha facilidad al simple rosa. Cuando digo sangrar es que deja una huellita de sangre. Nunca que haya una salida importante de sangre porque eso obligaría a hacer una atención médica de urgencias. Entonces, nunca podemos ver como normal que salga sangre que chorree por el cuerpo. Solamente estoy advirtiendo que cuando limpiamos acá podemos tener unas huellitas de sangre que es normal. Entonces, en esta porción que queda esterorizada no va a haber dolor. Vamos a tratar con mucho cuidado ese tejido porque vamos todo el tiempo a protegerlo. Pero la piel que rodea el estoma también va a ser un objetivo de cuidado. ¿Por qué? Porque esta piel se va a convertir en el soporte de los sistemas de colección que vamos a adherir a la piel para que la evacuación llegue a un sistema de colección y haya total comodidad para la persona que tiene colostomía o ileostomía. Aquí vemos la gráfica muy parecida a la anterior. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a identificar. El estoma, este tejido, normalmente al principio se inflama un poco, pero entonces tenemos que mirar que este tejido tenga un aspecto rosado. Si tiene un aspecto rosado, estamos hablando de un aspecto de tejido viable. El tejido rosado nos habla de que está pasando muy buena sangre, buena cantidad de sangre ese tejido para considerarlo viable. Si ese aspecto de tejido empieza a ponerse pardusco, a ponerse violáceo o a ponerse oscuro, tendremos que apoyarnos en el cirujano porque ya no será una condición normal, sino que requiere valoración. Ese es el acompañamiento que vamos a hacer con ustedes. Entonces, recordar que vamos a tener especial cuidado con ese tejido que se llama mucosa, derivado del estoma que se construyó y de la piel que rodea el estoma. ¿Por qué? Porque esa piel puede llegar a tener sufrimiento de contacto con la materia fecal porque la puede producir dermatitis, lo que comúnmente llamamos quemaduras o dermatitis de contacto. La piel se nos puede quemar, se nos puede erosionar y eso va a generar molestias que es lo que queremos evitar a través de la capacitación que vamos a tener con ustedes. Aquí estábamos viendo un estoma de una sola boca, porque la técnica que he mostrado prácticamente es la misma. Esta diapositiva ilustra algunas situaciones que pueden vivir algunas personas por su condición, donde el cirujano exterioriza la de la cavidad, el intestino casi que completo, casi que lo abre como si fuera un limón. Entonces queda un estoma de dos bocas. Las diapositivas anteriores nos mostraba un estoma de una boca, este es de dos bocas. Para efectos de cuidado es lo mismo, la sensibilidad es la misma, la piel hay que cuidar igual y tenemos de pronto un dispositivo que acomode a esa forma de dos bocas, pero para que tengan en cuenta que puede haber un estoma de dos bocas, teniendo en cuenta que si este estoma viene de de esta parte, esta es la que va a evacuar las heces fecales y la otra boca vecina que hace parte del mismo intestino, el mismo trayecto, esta va a generar salida solamente de moco. Y recordar que posiblemente haya sensaciones aquí en el ano para evacuar siendo una sensación totalmente normal. Y quiero que nos enfoquemos en esta diapositiva de la ileostomía. Cuando hay una ileostomía se produce una característica especial en el efluente o en las heces fecales que salen cuando hay una ileostomía. Hay una diferencia de la ileostomía a la calostomía. ¿Por qué? Repasemos aquí la parte anatómica normal de cada individuo. Aquí vemos que estamos muy cerca del estómago. Todo lo que sale del estómago y baja al intestino delgado es de consistencia totalmente líquida, acuosa. Esto es una condición normal, normal. Porque la consistencia de nuestras heces fecales la generamos en el tránsito que tiene la materia fecal por el colon, tanto que al momento de llegar a la ruta final de este trayecto del colon, la materia fecal empieza a tener una consistencia normal, como la que estamos acostumbrados a ver en nuestro cuerpo en condiciones normales. Pero cuando la persona tiene una ileostomía, vamos a enfrentarnos a que la salida de esa materia fecal es muy líquida, totalmente líquida y puede ser descontrolada. Ese va a ser el acompañamiento que vamos a hacer dentro de la clínica, acompañándonos con el médico y con el cirujano. La condición de evacuación líquida es normal y lo que hacemos a través de acompañamiento con medicamentos y con la nutricionista, con dietas especiales, es buscar que ese líquido que es tan líquido, perdón, que ese fluente que es tan líquido, se vaya formando más grumoso, nunca buscando una consistencia como del colon, pero sí que tenga una consistencia pastosa o grumosa y esa consistencia va a ser la considerada normal cuando se habla de una ileostomía. Entonces, importante recordar en la ileostomía, son mensajes que tienen que quedar claros para quien tiene una ileostomía que es diferente a la colostomía, que inicialmente será muy líquido, que debe ser controlado con dieta y con suero oral o si no con suero venoso cuando estamos en una clínica o con suero oral en la casa, asesoría que recibirá la persona que tendrá ileostomía en casa. A veces el medicamento que se utiliza y que lo manda al médico se llama loperamida y muchas personas salen con orientación del uso de ese medicamento y de suero oral y en esta parte quiero ser claro, el suero y la loperamida son indicaciones médicas, no de enfermería, porque la deshidratación no corregida nos amenaza la vida. Es una observación importante para quien tiene ileostomía. Ahora, para quien tiene colostomía ya tenemos claro que este líquido que sale de la digestión después de que ha sido masticado, tragado y ha pasado por todo el proceso de digestión y absorción en el intestino delgado, tiene el recorrido por el colon donde el colon se encarga de empezar a generar más reabsorción de ese volumen y generarle en el trayecto del colon una consistencia totalmente más normal, blanda. O sea, que para quien tiene colostomía, las heces fecales van a ser de consistencia normal como cuando evacua por el ano. ¿Qué vamos a hacer nosotros en este tiempo de acompañamiento como enfermeras o la enfermera que esté con ustedes acompañando este proceso de educación? Llevarlos a que ustedes conozcan cuáles son los dispositivos que van a proteger la piel porque la piel tenemos que enfocarnos en conservarla en muy buen estado porque es el soporte de los sistemas de colección, cómo se usa un removedor, cómo se usa un protector cutáneo, qué cosas se utilizan para que la piel se conserva en buen estado y también enseñarles a ustedes cómo manejamos los dispositivos de recolección que van a ser adaptados de acuerdo al tamaño del estoma, al tamaño, a la ubicación en cuanto a la pared abdominal. Hay abdómenes más globosos, hay abdómenes con deformidades donde tenemos que buscar dispositivos que se nos ajusten a la forma de ese estoma. Esperamos que el estoma quede bien protruido, o sea, bien asomado de la piel. No muy asomado, pero sí al menos dos centímetros. Pero a veces para el cirujano técnicamente es muy difícil y los estomas nos quedan muy a nivel de la piel. Ese ya es trabajo de nosotros, hacer ese acompañamiento y hacer ese entrenamiento para ustedes. ¿Qué acompañamiento pueden esperar ustedes de nosotros cuando tengan una colostomía o ileostomía? Primero, acompañarnos en la adaptación porque tanto la persona como el cuerpo tienen que adaptarse a esta nueva condición de no usar el ano por un tiempo, sino que las heces transiten y salgan derivadas hacia la pared abdominal, situación que es nueva. Entonces, eso implica distensión del abdomen inicialmente en el primer día de la cirugía o segundo día. La orientación que vamos a darle nosotros para que acompañemos con movilidad rápida este postoperatorio inmediato. Acompañarnos en el proceso de cicatrización porque ya les decía que el estoma que se saca a la pared abdominal se fija con puntos y queremos que esos puntos conserven el estoma en la pared. Pero por muchas situaciones puede hacer que esa sutura se pierda, se rompa, se nos descuelgue y en algunas ocasiones tenemos que buscar al cirujano para que nos corrija la posición de esa ostomía. No es usual, pero para eso tenemos un cirujano que nos va a acompañar si algo vemos que no está evolucionando favorablemente como enfermeras. Entonces, vamos a acompañar esa adaptación, ese inicio de la comida, ese deambular, ese control del dolor, que puedan dormir, que puedan tener confort después de la cirugía. Acompañamos entonces cualquier complicación que podamos ver que tenga que ver con la ostomía con la piel o con que la ostomía esté funcional. Porque lo que buscamos es que la ostomía es funcional. ¿Qué es una ostomía funcional? Que evacúe heces fecales. Líquidas al principio sí es una ostomía. Al principio de la colostomía muchas veces también tenemos liquidez, pero poco a poco en la medida que la persona incorpora elementos, las heces van cogiendo consistencia, cuando hablamos de la colostomía. ¿Qué esperan ustedes de nosotros? Educación y entrenamiento. Porque ningún ser humano, ni ninguna familia, ni ningún curador puede irse de la clínica sin haber recibido una mínima educación y aproximación a lo que va a manejar en su casa. Entonces, tiene que irse con un mínimo de conocimiento para que maneje esto con mucha tranquilidad y mucha confianza. También decirles que la clínica cuenta con diferentes profesionales, no solamente el médico que opera, sino el grupo de enfermería que cuida el postoperatorio. También tenemos terapeutas físicos, nutricionistas, psicólogos, terapeuta respiratorio que va a acompañar este proceso de rehabilitación, porque todos quisiéramos que hubiera un proceso de prehabilitación antes de una cirugía. No es fácil porque muchos son en momentos de urgencia, pero pueden contar con un grupo interdisciplinario que está dispuesto a acompañarlos en este proceso de adaptación y que ustedes salgan con un proceso de facilidad de comprender cómo se manejan los sistemas de recolección en casa. Esto era lo que tenía para compartir con ustedes, que ustedes tengan mucha confianza en el equipo que los va a atender en la clínica y que cuentan con todo un equipo para su recuperación. Esta fotografía que traigo aquí solamente es para decirles que estos modelos no son modelos, son personas de la vida normal, común y corriente, que han sido portadores o son portadores de ostomías y han asumido su vida normal. Tener una ostomía es una condición que si bien no están todas las personas, es una posibilidad de vida que tienen muchas personas. Poder sobrevivir a muchas situaciones complejas. Para muchas personas son de forma temporal, para otras definitiva, como lo había dicho, pero considerar que es posible vivir con una ostomía es el mensaje que quiero que quede para ustedes hoy.